¡Suscríbete al canal! Eso es lo que queremos después y estoy seguro de que va a suceder. El ucraniano Yusik es aspirante obligatorio al campeonato de la OMB que posee Anthony Joshua. Al arreglar su combate con Josh por el título interino, Yusik habilita a Joshua para cruzarse con Tyson Fury. El británico Josh, con récord de 12 victorias y 11 knockouts, reclamó la medalla de plata de peso superpesado en los Juegos Olímpicos de 2016 y viene de su mayor victoria profesional, un knockout en el décimo asalto sobre Daniel Dubá el 28 de noviembre del año pasado. En tanto, el ucraniano con balance de 18 ganadas y 13 knockouts, es un excampeón mundial indiscutible de peso crucero y medallista de oro olímpico de peso pesado en 2012. Viene de una decisión unánime sobre Derek Chisora el 31 de octubre en su segunda pelea como peso pesado. Durante sus etapas como pugilistas amateurs, Alexander Yusik y Joe Joyce pelearon allá por marzo de 2013. Tal evento se dio en Londres por la serie mundial de boxeo a 5 asaltos y acabó con triunfo de Yusik por la totalidad de las tarjetas. Adam Moraly, que forma parte del grupo de trabajo de Joyce, comentó que actualmente las conversaciones con Yusik están avanzadas y que es muy probable que se llegue a buenos términos en pocos días. Parece que una pelea por el título interino de la OMB es lo que sucederá próximamente y asegurar esa pelea con Yusik es nuestra prioridad. En términos de calendario, creo que ocurrirá en el segundo trimestre de este año. Tengo entendido que la OMB ordenó que tienen que pelear en 5 o 6 meses, manifestó a ESPN. Moraly continuó diciendo que la OMB está feliz de aprobar este combate porque quieren mantener sus títulos activos. ¡Gracias!